¿Puedo estar? ¿Sí? 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 ¿Te voy a decir eso? ¿Dime? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Oye, te tengo más de su vida? ¿Cuánto de su vida? ¿Quién? ¿Tengo que ver de 100 o 100 aparte? Eh... ¿Cómo está? ¿Tengan un 45 a 700? No, pero no te vayas a tomar. ¿Quién es el de? Muchas gracias. Listo, me podés cerrar. 10, dice. Un segundo, por favor. No, pensé me estabas preguntando. 150 sería. ¡Tengan 2, 100! ¿Está bien? Pero me figura 10 a mi 43 minutos Y eso ahora dice 45 Pero te cobro 43 Minutos Pero fíjate